Como lo prometimos al cierre del año 2018, en enero seguiremos completando los informes que nos quedaron pendientes sobre los distintos actos de colación. Comenzamos con la ceremonia de la Sede Palermo del Centro Cultural Italiano que incluyó a los tres niveles. Hoy se realizó la ceremonia de cierre del ciclo lectivo 2018. Esta ceremonia es una ceremonia que incluyó a los tres niveles, por lo tanto estuvieron presentes las banderas y los abanderados de los tres niveles. Se ha realizado también el cambio de bandera, los niños de sala de 5 han hecho el cambio de bandera, también los de quinto grado y los de la escuela secundaria. El cambio de nivel es algo sobre lo cual se trabaja durante todo el año. Hay muchas actividades de manera de bajar las ansiedades, tanto de la familia como de los chicos, y de hacer que los chicos no se encuentren con algo totalmente nuevo, sino que se encuentren como en casa, en el nuevo nivel. Obviamente que las cosas cambian, las caras cambian, pero saben ellos que nos siguen viendo, que cuentan con nosotros. Para nosotros también es todo un cambio porque nos desprendemos de nuestros niños, los sentimos nuestros, y hemos trabajado con ellos cinco años, entonces los conocemos íntimamente, los conocemos mucho. Los chicos de nuestra secundaria egresan con un campo muy grande de posibilidades, porque han vivido y han experimentado lo que es la doble cultura, ¿no es cierto? Estar inmersos en la cultura italiana, además de en la propia, es muy enriquecedor para ellos, les abre un mundo nuevo. Es un aula más bien abierta, donde también el intercambio de cultural también se da por ese lado, porque hay chicos que han viajado a Uruguay y han venido chicos de Uruguay, los que han egresado han viajado a Italia y han venido chicos de Italia. Bueno, esto hace un enriquecimiento muy muy grande, no solo para ellos, también para el resto de la escuela, donde también compartimos con esos chicos que vienen algunas cosas, ¿no es cierto? Muy enriquecedor, también conocemos a sus docentes, que son extranjeros, que tienen otras experiencias de vida, para los mismos docentes es enriquecedor también. En instantes, en este programa, en el próximo bloque, volveremos al CCI de la sede Palermo para otra ceremonia, el acto de entrega de medallas en el nivel primaria. Y recordá que si tenés la posibilidad de salir de vacaciones, nos podés ver, como siempre, desde cualquier lugar del país, a través de Cablevisión Flow Canal Somos Norte.